Bienvenidos a este capítulo de Historia Chucheica Way. Ya sabéis, nosotros preparamos los contenidos para que vosotros os los llevéis y los utilicéis cuando queráis. Este material pertenece a nuestra sección Preparando la EBAU para la web y canal de YouTube Aprendo en Casa, Región de Murcia. ¡Comenzamos! El vídeo de hoy es el tercero que dedicamos al tema 16, la Guerra Civil Española, en el que vamos a analizar la evolución política en las zonas republicana y nacional. Como vimos en el vídeo anterior, el 1 de abril de 1939 será por terminada la Guerra Civil con la victoria del bando sublevado. Pero, ¿qué pasó más allá del frente, en los territorios dominados por uno y otro bando, por la España republicana y por la España nacional? ¿Cómo se organizaron, social y políticamente? ¡Vamos a verlo! En la zona republicana se sucedieron diferentes jefes de gobierno. Los dos primeros, Casares Quiroga y Martínez Barrios, se negaron a dar armas al pueblo para defenderse de la sublevación, por lo que tuvieron que dimitir. Fue entonces José Giral el que tomó esta difícil decisión, dando armas al pueblo a través de los sindicatos obreros, que entendieron que era la oportunidad para llevar a cabo una revolución social. Largo Caballero y Negrín, los siguientes dirigentes republicanos, y que dirigieron este territorio durante la mayoría del conflicto, tuvieron que enfrentarse entonces a las dos formas de entender la situación. Por un lado, anarquistas y movimiento obrero entendían que la revolución social era prioritaria y debían centrarse en ella antes que enganar la guerra. Y por otro lado, socialistas, comunistas, nacionalistas y republicanos que entendían que lo más importante era ganar la guerra, de forma que tras conseguirlo pudieran garantizar una revolución social. En esta zona republicana fueron muy frecuentes la toma de medidas por parte de los anarquistas, como colectivizaciones de la tierra y comunes. También, el papel de la mujer fue muy destacado, sobre todo por su integración en todos los ámbitos de la vida, como en las brigadas mixtas y en la aparición en la política española, con Federica Monseni como primera ministra de la historia de España. También la represión fue importante, especialmente hacia terratenientes y hacia la iglesia. Los saqueos de iglesias fueron muy frecuentes y provocaron un enorme impacto en el patrimonio histórico-artístico español. Mientras tanto, en la zona nacional la situación era bien distinta. Al morir Sanjurjo al principio del conflicto, se organizó la Junta Nacional de Defensa, que ejerció las labores de gobierno en esta zona. Decretó la ley marcial y el estado de guerra en todo el territorio y aplicó una fuerte censura de prensa y prohibición de reuniones políticas y sindicatos que no fueran la falange española. El papel de la mujer quedó relegado a un papel conservador, tradicional y católico de la casa, la familia y ayudas en los hospitales. La figura de Franco emergió ya no solo como líder militar, sino como jefe de estado, de manera temporal mientras durara el conflicto, pero que terminó alargándose en la posterior dictadura franquista. Bien, pues hasta aquí este vídeo de Historia to Take Away. Os esperamos en el próximo en el que vamos a analizar las consecuencias de la guerra civil española. No dejéis de seguirnos. ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.